de todos los dominicanos y empieza a dar flashes de que es un jugador del baloncesto de la nba jordan brown ahora con el canasto y nefi educación más pierre buscando compañero la penetración ahora que viene hasta el fondo llevó un conner y bonito canasto de conner y ahora segundo para terminar este primer cuarto el balón lo controla la selección de memphis el disparo de tres triple para mil gracias a pio deportes ya regresamos ahora le sacaron el balón de las manos al ataque viene en memphis en ventaja numérica hasta el fondo despegó y donkio casa rd la inmobiliaria de república dominicana compras ventas alquileres tu casa rd el rebote para jerry fan le entregó a llevó un cuerno y cuerno y consigue el canasto y nefi educación más deporte paró mills viene al ataque ahora solito ahora despegó y donkio un donkio baterías cometa entregó a mills brown cerca del aro el canasto y nefi educación más deporte es la fórmula ganadora y nefi la gente sabe que jordan pool fue cambiado de golden state y es el pasillo que le permite a él ahora tener el campo para quedarse con esa posición nadie vende más barato que beato ahora tiene tres triples lester de cinco tres detrás del arco de tres puntos llegó a 19 lester triple de llevo un conner y en la respuesta no lo dice él lo dicen los números el más ganador en el patio disparo largo y el canasto ahora lo convierte pizarra cooperativa san josé tu mano amiga mes cero uno por jugar bueno y ahora otra vez canasto y nefi educación más deporte es la fórmula ganadora y no para la universidad de memphis vamos a la pausa y retornamos con más de la transmisión oficial es el equipo de detroit pistons pero que fue drafteado por el equipo de golden state warriors y a propósito de que tú mencionas a derrick rose es egresado de este programa de memphis mvp de la serie regular además de que con el equipo para huirabando un que tenía 15 años que no iba a una final de esa liga llegó a la final y no se conformó sólo con eso sino que también fueron campeones el equipo he visto jason colomé utilizando su izquierda en dos canastos en este partido y esto es algo que si él adiciona bastante diferente en cuando hablando fácil que trabajó mucho su físico en esta temporada no sé si no sé si tú también lo has visto y eso ha permitido que tenga mucho mejor movilidad en el piso y por la intensidad en el aire de parte de juan pablo montaz el menor de los hermanos montaz y este tres dos disparos de tres y esta penetración de parte de jason colomé la avioneta del este aquí se va con el triple jonathan pierre y en sexta sin falla la va cruzando el equipo de memphis memphis con el aliu con jonathan pierre ya ha hecho dos eh tiene un gran salto vertical este muchacho parecerá que no tiene algo personal con brandon frances porque no es el primer triple que realmente no logra terminar 3 40 por jugar saludo para gerardo ávila y familia saludo para luis duzmán saludo para todo el que esté en sintonía generly llegó al largo con el cristal el canasto para memphis 26 domina el equipo de memphis en el polideportivo leoncio mercedes de esta ciudad de la romana la tiene alexis marmolejos marmolejos va a atacar el aro marmolejos es la individual se hizo espacio falló fue tapado rey abad la sacó ahora con ángel cuello ángel cuello ángel cuello ángel cuello ángel cuello ya dejó falló el rebote en manos de memphis la fase regular y en la locura de marzo el march madness como ellos le dicen terminaron